El Señor es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor y la gloria. El Señor es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor y la gloria. ¡Osana, osana, osana, oh Señor! ¡Osana, osana, osana, oh Señor! ¡Osana, osana, oh Señor! ¡Osana, osana, oh Señor! ¡Osana, osana, osana, oh Señor! ¡Nuestro Dios!